CDC. Signos vitales. Inequidades en el uso de la vacuna contra la influenza, gripe. Vacunarse contra la influenza o gripe es la mejor manera de protegerse contra esta enfermedad que puede ser grave y llevar a la hospitalización o la muerte. Las personas de algunos grupos de minorías raciales y étnicas tienen más probabilidades de ser hospitalizadas con influenza. Las tasas de hospitalizaciones debidas a la influenza son casi un 80% más altas en los adultos de raza negra, un 30% más altas en los adultos indígenas de los Estados Unidos y nativos de Alaska, y un 20% más altas en los adultos hispanos que los adultos de raza blanca. Puede que la vacunación no siempre evite que le dé influenza, pero puede hacer que los síntomas sean menos graves y evitar que tenga que ser hospitalizado. Sin embargo, las tasas de vacunación contra la influenza han sido constantemente más bajas entre los adultos de raza negra, hispanos, indígenas de los Estados Unidos y nativos de Alaska desde el 2010, en comparación con otros grupos raciales y étnicos. Hay muchas razones que explican esto. Algunas personas no tienen acceso a la atención médica o a un seguro de salud. A veces, los proveedores de atención médica no aprovechan la oportunidad para vacunar a las personas, y hay mucha desinformación sobre las vacunas. El racismo y los prejuicios también empeoran las inequidades. Entonces, ¿qué se puede hacer sobre esto? Es importante abordar las razones por las que las personas no se vacunan. Las organizaciones comunitarias y las personas en las que la gente confía para recibir información pueden ayudar a que más personas se vacunen al generar confianza, al aumentar el acceso a las vacunas y al combatir la desinformación. Las organizaciones comunitarias pueden organizar reuniones públicas, eventos de vacunación y otras actividades de alcance para aumentar la confianza en las vacunas y el acceso a ellas. Tener mensajes culturalmente sensibles también puede generar confianza en las vacunas, aumentar la concientización sobre la importancia de la vacunación y ayudar a derribar las barreras para vacunarse. Los proveedores de atención médica también son esenciales para que más personas se vacunen. En todas las citas médicas pueden preguntarles a sus pacientes si se han vacunado y recomendar de manera enfática la vacunación contra la influenza para todas las personas de seis meses o mayores de una manera culturalmente sensible. Si los proveedores no tienen la vacuna contra la influenza en su consultorio o centro médico, pueden remitir a sus pacientes a otro lugar y pueden educar a su personal sobre cuál es la mejor manera de conversar con los pacientes acerca de la vacunación contra la influenza. Los gobiernos estatales y locales también pueden ayudar a garantizar que todos se vacunen. Los gobiernos estatales y locales pueden trabajar con organizaciones comunitarias para hacer que sea más fácil que las personas se vacunen. Pueden colaborar con influencers en actividades de alcance comunitario y en campañas de vacunación. Pueden colaborar con distintos medios de comunicación para llegar a las personas de comunidades de minorías raciales y étnicas. Pueden colaborar con organizaciones de fe y de la comunidad para organizar eventos de vacunación en lugares donde las personas trabajen y se diviertan. Y pueden trabajar con empresas y negocios locales para que sea más fácil que sus empleados se vacunen. Y recuerde, vacúnese para protegerse contra la influenza y anime a las personas que conozca para que también se vacunen. Para obtener más información, visite www.cdc.gov-vitalsigns-flu-inequities. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!